¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Final Fantasy XV y vamos a ver a dónde me puedo ir, porque en teoría, claro, estábamos yendo directos conduciendo a ver a Iris, al Stallum pero me interesa venir a toda esta parte nueva, si es que me dejan acceder, que creo que sí lo que pasa es que donde quiero ir de verdad es aquí, pero en fin, son 7 minutos conduciendo y tengo sitios cercanos, como por ejemplo este, donde sí me deja teletransportarme vale, entonces, pues vamos a ir hasta allá este sitio, que mierda, es un aparcamiento, que no hay nada, ¿no? vale uy, mira, si esos son caballitos, caballitos unicornios negros, que majos ¿Vosotros qué sois? ¿Vosotros qué sois? Chichev... Bats... Por curiosidad, si yo me quedo quieto, ¿así me atacan? Sí, sí me atacan Pues... Atad por culo de los bichos Pero al que menos vida le queda, no, menos si se te va a ir Pues no me gusta mucho esa habilidad, no sé si cuando la suba de nivel molará más que ahora mismo ¿No me ocurre? No me gusta lo que pasa, Lul No tienes miedo menos de ti, no Pa' de lado ¡Logado! ¡Tengo contigo! ¡Tengo una especie mentira de energía en este momento! Si, no, no! ¡Sigue ahí! ¡Vale! ¡Logado! ¡Logado! Eso me gusta bastante más, pero lo has aprovechado contra una avispa, tío. Ah, pues sí, me he envenenado. Bueno. Andad, me dejo subirme al coche estando abajo. Mejor para mí. Pero la cosa es que ahora sí que quiero ir aquí. Son tres minutitos en coche. Vamos a ir escuchando de la banda sonora del... Del 11, que no la conozco. A ver qué tal. El 11, que no la conozco. 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 Bueno, pues hoy le toca a Gladiolus que a los demás ya les he hecho. Tiene como la fanfarria del principio, la típica de todo, no es fanfarria, el preludio de Final Fantasy y luego tiene una en plan aventura que suena casi al tema de Vivi y ahora tiene una cosa ya con letra solemne así de coro. Es una canción que es como una amalgama de canciones. Bueno, venga, esto ya es una... ¿Cuál es el lugar indicado? Allí cerca donde ella iba a ir, pues hala, tira. Allí cerca donde ella iba a ir, pues hala, tira. Allí cerca donde ella iba a ir, pues hala, tira. Bueno, vamos a abrir a esta señora que está por aquí ofreciéndome lo de las ranas. Las fauces del Rabatoj. No sé qué es eso. ¿Y estas aguas por qué echan como vapor? Y le salen trocitos de agua. O sea, trocitos así... Bueno, claro, que son como aguas volcánicas, ¿no? Y están ahí... ¡Oh! Y eso es como un geyser, eso no lo había visto. A ver si veo de cerca otra vez qué pasa. Vuelve a pasar para mí. ¿Pasas o no pasas? Seguro que cuanto me vaya lo vuelve a hacer. Bueno, ahí ya hemos aceptado una misión nueva. Ahí estoy viendo un objeto. Y seguro que por aquí tenemos más historias que hacer. Bienvenido, chicos. Parece que podrías usar una buena comida. Bueno, mira. ¿Qué es lo que quieres saber? Anda, hay un santuario. Una nueva mazmorra. Vale, sitio de recolección. Guay. No, tú tienes comidas que no hemos comido nunca. Resistencia al fuego y permite esprintar sin cansarse, que es otra que guay. Esta no es muy cara. Me la voy a tomar por la resistencia al fuego y por ver si aprende Ignis algo con resistencia al fuego. Está guay. Venga, idea. No he colado. Y a ver aquí qué cacerías tenéis. Un nivel bastante ajo. Bastante majo. Tenía una abierta, pero tendría la de los bengales todavía. Vale. Hemos aceptado una cazada. Una cacería. Una cacería. Vamos a ir mirando un poquito. Esta está súper cerca. Esa puedo ir ya. Si me dejasen alquilar aquí unos chocobos. ¡Qué diablos! ¡Uy, qué señor! ¿Qué puedo hacer para ti? Mira, melodía del Final 12. Gracias. Revestimiento extra. Producto de revestimiento con fórmula especial que protege la carrocería de la sociedad y deja el coche impoluto por un largo tiempo. Eso me la suda. ¡Otra! Mira, aquí sí que vamos a aprender una receta. Venga, ahora se te ocurre una receta. ¿Qué? ¿Qué? He llegado con una nueva receta. Si no me ha dado tiempo ni a sacarte la receta fuera. Que también digo yo, que si sabes que has metido como 100 recetas en el juego, que se le van a ocurrir. Podías poner alguna frase que no fuera. Ah, y se me ocurrió una nueva receta. Vale, pues yo la probé por ti. Un par de días de chocobo. Aquí podría dormir uno con dos, me imagino, lo de siempre. Y a ver por aquí qué encontramos. Guay. Lo que pensé es que estaría también Dave por aquí buscando alguna plaquita o alguna cosa así. ¿Este tío de armas le hemos visto? Mira, sable gelido no tengo. Mira, aquí tenemos una pistola que tampoco tengo. Un par de escudos que tampoco tengo. ¿Y qué hacéis vosotros? Vamos. Aumenta la magia, aumenta la entereza. Va. Ahí también. Vamos a equiparnos lo que hemos cogido. Yo no estoy usando ahora mismo muchas espadas, pero a ver cómo es. Hombre, está bastante majo este. Quiero decir, por ejemplo, el que tengo puesto. Ya, es que me das la fuerza en general. No me dices cuánto tiene el arma en sí. Por ejemplo, la demoledora está, 244. Hombre, está muy bien. 137. Es que de lo que he cogido no he cogido nada que me mejore, ¿verdad? Vale. Pues nada, vamos a pasar. No. Vamos a pasar a los demás. Tú sigues aquí con esto, pero te podemos mejorar el escudo o no. Es que este está muy bien. ¿Qué tiene este? Reduce los daños causados por rayos. Aumenta en gran medida la capacidad de la energía. Es muy ofensiva al hacerlo. Y este es de fuego. Vale. O sea que simplemente son... Vamos a ver tú. Nada. El otro mundo. Mmm. Sí. Vale. Lo hemos hecho bien. Oh, sí. Con la belicosa vas a mejorar bastante. Bueno, pues nada. Las pistolas, más que nada. Aquí estás. Y los demás aparecerán ya montados, sin que hayan aparecido sus chocobos. Qué piedra más curiosa. Bueno. Vamos a por nuestra cacería. ¿Por qué no me dejas subir? Tío. Y andando? Tampoco. Pues... Vamos mal. A ver por dónde demonios tengo yo que dar la vuelta para que me deje usted pasar. Mapa. Sí, claro. Me explica mucho mejor el mapa, sí. Fui. Mapa. Y... Pues es que no sé muy bien por dónde dar la vuelta para llegar hasta... El sitio. a mí así es justo ahí alante vale son esos bichos esos bichos mira coge esto no bájate bájate no me quería quería recoger no saltar no recoger eso vale ahora esos bichos pues se puede intentar oye a lo mejor fuego mira espera que tengo varias de fuego espera que claro que la tengo pues tenemos muchos ph también estaría guay le voy a echar también un vistacillo a eso dónde estás aquí mira este por ejemplo vale no a ese no a ese no a eso sí hay pero pero vaya mejor pero pero esto que es son mutantes del puto volcán pues no lo sé no sé cuál es la idea sólo quiero encontrar un sitio donde me pueda puto curar bueno empezamos a echar cosas de estas anda no eso se echa en el suelo y no les va a hacer nada pues si les hace algo pues no debería no tiene sentido para mí no podrías dar un sitio vamos si no te importa mucho vale estamos todos hechos mierda con cosas que no sabemos ni que son estoy en las últimas vamos a ver que tenemos por aquí de panacea que tal vamos anda échate una que estás hecho mierda aunque no se te va a durar mucho y ahora pues una pocioncilla aunque sea de nada pero sigue confundido mucha panacea mucha historia me han vuelto ahora mismo a dar pero estoy andando para abajo para ir para el fondo vamos a ver me dejas cubrirme por aquí por ejemplo guay vale tengo con espectral vale vamos a ir haciendo cosas una una va a ser eso cárgate a uno por lo menos venga anda vale y ahora a ver si con esto la liamos bueno ahí me he cargado a una por lo menos con el coro espectral se me ha acabado el coro espectral ya no sé cómo estamos yo confundido y Ignis no sé dónde está tú eres pronto dónde está Ignis muerto muy muerto Ignis es que no te veo chico no te quieres que le haga hostia no 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 vámonos 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 a las piedras estoy en agonía me curo pero déjame un poquito en paz tío déjame un poquito en paz que yo lo que quiero es venir aquí a cubrirme y que me suba a la vida vale guay venga no sé dónde está Ignis simplemente o sea voy a ir a pronto que también está en agonía pues espera que te ayudo ay 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 cómo te voy a ayudar vale y ahí sí que me ha salido como una piedra pues ahora la invitamos a todos y prefería el de tengo que usar más el de pronto yo no sé con qué les daría mejor a estos bichos bueno puente en agonía también otra vez ay te estaba dando al cuadrado tío para ayudarte ya me han vuelto a confundir y solo es tal que me he cargado con el coro espectral madre que le parió cómo andamos no huye huye otra vez ya estoy en agonía la madre que os parió y los demás tampoco están muy para ayudar venga anda curate que si no te la van a liar la que me estáis liando entre todos nada no que está pronto está muerto Ignis lleva en agonía toda la vida pues nada oye seguimos aquí a lo nuestro yo también estoy en agonía me empate o sea hadme puñeteramente empate ahí tengo no ahí tengo una piedra déjame subirme venga con una piedra esto se va a hacer mucho más fácil las vizpas y la madre que las parió dos vespulas que me he cargado ya estoy desanimé pero tenía una piedra por ahí pero por qué ahora ya no me marca la piedra tío ahora venga así sí puta vizpa la puta vizpa te la cargas o no te la cargas aquí vamos por ahora no se la carga no hay manera ¿dónde estaba Ignis? me ha salido el botón de ayudar y luego ha desaparecido ahora que está aquí en agonía te ayudo te ayudo tío a ver lo que cuesta ayudar a alguien ahora ¿dónde está la piedra? a la que yo me subía ya la he perdido estoy súper envenenado o algo con uno de vida ¿qué me pongo? mira un omni elixir a tomar por todo todo es bien oh pero eso no ha revivido a pronto pensaba que sí era la razón principal para gastar uno de esos venga sigue ahí vaya pedazo de bicho si he perdido el norte efectivamente aquella piedra es la que me dejaba antes transportarme me vas a volver a dejar transportarme ahora venga quédate aquí un ratito cúbrete ahí eso es venga suba la vida sube la vida sube la vida tu radio está confuso ya como pano estamos todos cojodudos ya está en agonía venga es que lo hemos dejado allí solo tío yo me estoy cubriendo pero ¿tú qué haces con tu vida? eso nos devuelve algo de vida y tal porque si no no sé qué tonterías estamos haciendo venga que estás a punto de palmar la tía ya nos hemos cargado también una avispa letal venga que está el exánime pero ahí está mi piedra guay venga que ya casi está no me jodas ha ayudado esta de repente tiene mucha vida otra vez yo tenía una ahí apuntito solo quedan estas dos ¿no? me han dejado en agonía ¿me podéis ayudar? hey ¿os importa ayudarme antes de que venga esta hacerme más daño? me quite vida máxima hey tío vale gracias no quería hacer eso vale perfecto hombre perfecto perfecto tampoco estoy un poquito jodido de vida hay alguien se me ha muerto pero vete a ayudarle no te vengas conmigo gilipollas ay que desesperación venga anda vamos ven para acá que te ayudo bueno es gran hostia pero bueno a ver si así la subimos de nivel y luego es mejor lo que ha costado la madre que lo parió ruby virgen y casi tengo vuelta a hacer ya el coro espectral le puedo dar a volver al regalia vale guay y a este señor otra vez welcome back welcome back también vale venga esta es todavía un poquito más difícil pero en fin la puedo hacer a todas horas y son lo que sea pues nada vamos a empezarla al menos es para allá pero nada 200 metros y es que pilla lo del pueblo también vamos pueblo muchas comillas no parece gran cosa ese objeto y creo que tengo que dar la vuelta por este lado venga por esta zona me puede salir ¿no? el bicho o los bichos ahí están pues son los más bien vale mira magia solo usé una al principio y luego nada venga a ver que tal con estos bichos vale ya estoy en un sitio al que pirarme si me dejan wow gracias no tuve pinta de muy difícil o sea más ahora saco aquí el coro espectral y la ligamos coro espectral coro espectral tío me falta un poquito todavía para llenarlo o qué me he cargado ya uno de siete oh pero estoy en agonía vale me estáis dando mucho por culo gracias gracias pero he perdido demasiada vida máxima así a lo tonto vale 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 ¿por qué no me dejan siempre que yo quiera sacar el coro espectral? ¿qué es lo que me falta para poderlo sacar? no lo entiendo bien ahí estoy sacándolo tío estoy dando a los dos putos a la vez ah que ahora sí que está sacado vale 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 ya está pues venga pum 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 ah mira que esto era también lo que tenía que cazar para la otra pues esto no me parecen a mí muy ranas bueno pues nada hemos vencido a más de la mitad y me tengo que pirar pero ya que me matan joder pronto no se la han vuelto a matar joder no está pronto para esto y no está no se la han vuelto a ir mejor me puedo subir anda esa es nueva pues sí hemos acabado aquí unas cuantas así a lo tonto vuelvo en Chocobo si es que es un segundo no me merece la pena ni teletransportarme al regalia vale ahí que me he quitado hay una puertecita aquí vale pero no te la pases suelta vamos a cobrar la de esta señora muy rica la experiencia sí empecé ya a acumular yo 25.000 mejor que telúrica y eso que mierdas es protege frente a petrificación eso está muy bien si encontramos ahí algún bicho que tal muy bien ahora ya sí pues soy vosotros pues de darte vamos la pieza que más está mola en la vida vamos a cobrar esto también y tú ya no me vas a dar más por ahora ¿verdad? vale sí queda este la del el rayo rojo que ahora mismo no tengo suficiente clase para ir a por ello que son unos pájaros de fuego y pájaros de trueno y nada para el próximo día buscaremos nuevas misiones que hacer por esta tierra de Klein y iremos a sitios anteriores en los que hemos estado a ver si hay nuevas misiones opcionales voy a gastar ph que tengo ahí 112 muertos de risa también quiero ir a por esa tercera arma espectral que debe ser en una opcional pero me imagino que tendremos suficiente nivel ahora mismo cerca de 50 estas medias lo voy a comprobar antes de tirarnos y todo ese tipo de cosas pero será para el próximo capítulo de Final Fantasy XV en Mindy Game nos vemos hasta pronto que pasada que pasada en el próximo capítulo de Final Fantasy X ¡Gracias!